Música Hola que tal nos encontramos en la casa club del equipo León para platicar precisamente con las protagonistas de esta semana el club León Femenil nos encontramos con Michelle Vargas y con Diana García que nos van a platicar un poquito acerca de su experiencia en su primera liguilla y pues bueno estamos muy ansiosos por conocer sus impresiones chicas un gusto que nos acompañen este día y pues bueno muchas gracias Muchas gracias por la entrevista pues que te puedo decir estamos contentas por el pase a la liguilla pues se nos dio el resultado de 1-0 pero igual estamos concentradas para el siguiente partido y esperemos que salgamos vencedores ¿Qué significa para ustedes representar al fútbol profesional en México? ser de esta joven historia que tiene el fútbol profesional en México ser parte de ella y comenzar a escribirla pues de esta manera ¿no? Si es un orgullo, un orgullo tanto personal como en equipo inclusive como institución porque pues hacemos historia pero como nos dice nuestro DT no es quedar nada más ser las primeras y ya ahí sino es no ponernos limitaciones y ir trabajando para para ir subiendo escalones y llegar a una final ¿Cómo luchan con todos los estereotipos que envuelven al fútbol? no solo en México sino en todo el mundo ¿no? que anteriormente creían es un deporte de hombres ahora las mujeres están levantando las manos están haciendo cosas de calidad ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo perciben? ¿Cuál es ese compromiso que tienen? Primeramente pues agradecer a toda la afición que asistió al estadio y pues este estereotipo ha sido desde generaciones atrás entonces creo que nosotros ya estamos acostumbradas a que no nos perjudique en nuestra persona y nada más demostrar es lo único demostrar a las personas que las mujeres también podemos ¿Qué pasa por su cabeza cuando salen a la cancha del estadio y ven el escenario? La tribuna llena, las porras, el equipo varonil incluso también dándoles por ahí su apoyo ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes que tenían que salir concentradas en ese duelo tan importante? Como todas yo creo que se nos puso la piel chinita primeramente y segundo lo dijo una de nuestras compañeras y dijo eso es lo que soñamos soñamos un estadio lleno, soñamos el apoyo de primera que también lo agradecemos muchísimo entonces yo creo que fue una motivación, un plus muy grande Y ustedes han ido desarrollándose con el rumbo de la liga ¿Se esperaban dar este desempeño en el que pues hicieron su dar también al rival? Sí, obviamente hemos estado trabajando no nada más esta temporada sino desde las temporadas pasadas León, Club León ha estado trabajando muy duro para precisamente esto es estar en liguilla y no simplemente conformarnos con cuartos de final sino pasar hasta la final ¿Qué fueron esos factores de cambio en esta temporada? ¿Qué fue eso que despertó la mentalidad en lo físico, en lo estratégico del equipo? La oportunidad que la vimos pasar dos veces era ganarle a Necaxa y a Morelia digo, distracciones, perdemos contra Necaxa entonces fue el cambio de chip de decir si vamos a entrar a liguilla va a ser con todo no nada más es ese paso, hacer historia y al siguiente torneo entonces yo creo que fue ese de ganarle a Morelia, pasamos a liguilla y en la cabeza de todas fue así como de ¿qué más? o sea ahora necesito, necesitamos hacer más historia y pasar a semifinales y pasar a la final yo creo que fue eso fue un duelo bastante parejo, en cualquiera podía adelantarse en el marcador finalmente es América quien lo consigue por la vía penal ¿qué pasa en ese momento por su cabeza? me gustaría saber individualmente ¿qué pasó por su cabeza en el momento en que ven que ya muy cerca, además de la parte final del encuentro América se va adelante con este penal? pues primeramente pensar que lo iba a fallar o que Dani lo iba a parar simplemente no se dio igual tuvimos ahí la oportunidad de empatarlo no se me dio, no se nos dio tanto al equipo pero seguimos mentalizadas de que podemos hacer un buen resultado allá en el Azteca ¿cómo se sienten precisamente ya de cara a este duelo de vuelta en el que por supuesto estarán en un escenario diferente, desconocido un estadio que por sí mismo imponen? ¿no? ¿cómo se sienten ustedes al respecto de este reto? ¿cuál es la mentalidad que tienen ahorita como equipo? ¿qué han platicado en el vestidor? pues yo creo que sigue la motivación sigue, seguimos siendo positivas ya tenemos, desde ayer teníamos en la cabeza de que en el Azteca teníamos que meter no el doble sino el triple de lo que habíamos hecho ese día entonces como equipo incluyendo al cuerpo técnico ya estamos cambiando el chip y ya estamos justamente trabajando desde ayer lo que vamos a hacer en el Azteca ¿hasta dónde tiene este Club León Femenil para llegar en esta liguilla? pues es cuestión de cada una de nosotras proponernos esa meta, ese objetivo y si se nos da hasta la final ¿cuál es ese mensaje? de que ahora ya la afición ya vio lo que pueden hacer en la cancha ¿cómo le piden que le sigan apoyando? primeramente nosotros igual agradecer a toda la afición agradecer a otra vez al equipo femenil a la directiva, perdón al varonil y este y yo creo que en su cabeza espero que hayan dicho así como de también las mujeres también el equipo femenil nos da espectáculo nos da entretenimiento y nos da muchísimo orgullo más que nada el que las mujeres también podamos hacerlo pues muchas gracias por esta entrevista chicas nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que sucede allá en la Vuelta en el Azteca por aquí por Zona Franca ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.